Acaban de estacionar, fíjate. De repente llega el camión. Con el volquete, inesperado, comienza la locura criminal. Mirá, una y otra vez los enviste marcha atrás. Una no alcanza, va otra vez. Una seguidilla tremenda que pudo haber tenido, lo imaginás, el peor de los desenlaces. Claramente no hace falta preguntarle qué intenciones tenía el atacante, pero esta historia no empezó hoy. Hace cuatro años que hostiga a la mujer. No hubo nadie en este tiempo para frenar lo que pudo haber sido una locura y una situación irreversible. Porque en este último ataque casi la mata a ella y a su novio. Y con ellos estamos...